muy buenas a todos amigos bienvenidos a la manzana mordida y si a uno de esos vídeos que seguramente muchos estáis buscando porque decís oye estoy aburrido ya de los clásicos tonos de llamada del iphone y me apetece ponerme una canción mi canción favorita como tono de llamada y si algo que debería ser simple de hacer a pensar en 2024 todavía sigue sin ponerlo nada fácil pero bueno para eso nos tenéis a nosotros porque si en este vídeo os lo voy a explicar en muy poquitos minutos y además sin necesidad de tener que buscar llamas en internet porque vais a ver que nuestro método funciona mirad mirad cómo suena mi iphone cuando me llaman vamos a ver suena con el tono de la manzana mordida vale que es el ejemplo que yo os voy a mostrar pero por supuesto vosotros podréis elegir la canción que queráis así que buzón movistar no sé si te habrán cobrado algo pero no pasa nada vamos a es que está contando detrás de la cámara vamos a empezar simplemente tenéis que saber necesitar dos aplicaciones o una incluso pero bueno lo vamos a mostrar con dos aplicaciones diferentes una ring talk maker y la otra garage band ambas aplicaciones os las voy a dejar en la descripción para que las descargue sin tener que buscarlas vale os ahorro trabajo lo siguiente que vamos a necesitar es tener en la de archivos del iphone la canción que vamos a querer utilizar como tono de llamada yo aquí no os puedo mostrar cómo podéis descargar canciones de internet por temas de copyright pero bueno seguramente que buscando encontráis métodos para hacerlo fácilmente y guardarlo en la de archivos del iphone vale eso no tiene mucha pérdida yo aquí ya tengo la de más rovilar seleccionada entonces bueno simplemente me salto ese paso voy a explicar primero el proceso con ring talk maker nos metemos en la aplicación y nada más ingresar a la misma vais a ver mucha publicidad pero bueno simplemente tenemos un poquito de paciencia y rápidamente ya se nos carga el contenido fácil simple le damos al botón de más en la parte inferior y luego le volvemos a dar al botón más que hay abajo a la derecha y desde aquí tenemos que elegir la fuente desde la que queremos coger la pista musical yo aquí quiero importarla desde la de archivos pues simplemente ya me sugiere elegir una canción de la de archivos yo por ejemplo he dicho que voy a elegir la de más rovilar pues mira por cambiar aquí voy a elegir la versión instrumental ya que tengo la vocal pues voy a elegir la instrumental vale y automáticamente se me pone en esta lista yo pulso sobre esta esta canción aquí y tengo la opción de acortar pues le damos ahí y porque tenemos que acortar porque los tonos de llamada no pueden sobrepasar los 30 segundos si no me equivoco porque aquí pone la aplicación 40 pero cuando yo estuve haciendo el guión de este vídeo no sé si ahora apple lo ha cortado y me ponía creo que 30 pero bueno en cualquier caso no vamos a necesitar tanto yo aquí lo que aconsejo es que siempre elijáis los momentos de la canción más acordes los que tengan un golpe mayor para que el tono no sea muy bajo entonces yo aquí desde estos deslizadores puedo elegir el fragmento concreto a ver por ejemplo ahí me parece bien ese comienzo y aquí puedo elegir el final si os fijáis ahí podemos ver la duración del fragmento que se nos va quedando seleccionado ahí yo ya estaría dentro del rango que apple recomienda vale por ejemplo 21 segundos de tono me parece ideal vale y esto de aquí es una transición que podemos añadir o no si no lo queremos al comienzo y al final del recorte que hayamos hecho para que no quede muy brusco no el corte no pues yo por ejemplo voy a añadir una transición de unos cuatro segundos y un fade out de un fade out de también pues unos cuatro segundos vale entonces se irá disolviendo el sonido vale de forma suave y no habrá un corte brusco cuando haya seleccionado mi tono a la duración que yo crea correspondiente le damos al botón hecho y se me guarda en la lista bueno esperamos unos segundos a que pase la publicidad saltamos el vídeo le damos a la equis vale y aquí ya tengo el recorte que hemos hecho separado de la pista principal vale 23 segundos como veis vale siguiente paso le tenemos que dar a este botoncito de la campanita que pone hacer tono y aquí ya veis que nos va dando las pistas de lo que vamos a tener que hacer por ejemplo ir aquí al menú de compartir del iphone y buscar el icono de garage van vale en este caso como no me aparece aquí a la vista lo pulso desde aquí le voy a dar a garage van y se me abre la app de garage van vale cual si sería el siguiente paso una vez estamos en esta vista mantenemos presionado durante unos segundos le damos al botón de compartir y aquí vais a ver que tenemos una nueva vista con tres opciones diferentes canción tono y proyecto le daríamos a tono aquí veis lo que yo os decía apel nos dice que tiene que tener una duración de 30 como mi tono tiene menos de 30 segundos no hay problema esto lo podéis ignorar le damos a continuar y aquí pondríamos el nombre del tono vale por ejemplo mar rovila instrumental para diferenciarla vale se guardarían tus tonos ahora entenderéis por qué dice eso le damos a exportar y le damos a ok esperamos a que termine esta barra de progreso y vamos a ver si ha funcionado nuestro método exportación correcta vale pues ahora lo que tendríamos que hacer es comprobar si tenemos el tono en la zona donde tenemos que seleccionarlo venga nos vamos a los ajustes del iphone nos vamos a sonido y vibraciones tono de llamada y ahí estáis viendo más rovila instrumental vamos a escucharlo funcione habéis visto que fácil bueno pues esto lo podemos hacer con ringtone maker vale pero hay un método más rápido incluso si ya tenéis vosotros la canción recortada por equis razón vale o tenéis simplemente un sonido muy corto el típico que a lo mejor podéis grabar los otros oye que te están llamando tal que no sobrepasa los 30 segundos directamente podéis iros a garage band le dais al botón más aquí buscáis entre todas estas opciones la opción que ponga grabadora de audio pulsáis sobre ella y aquí veis un montón de iconos en la parte superior bueno nosotros lo que nos interesa es este icono de aquí para cambiar a esta vista y luego tenemos que darle al penúltimo icono de la parte superior desde aquí elegimos archivos por qué porque es donde vamos a nosotros la fuente del sonido exploramos ítems de la aplicación de archivos y yo aquí voy a elegir el archivo que ya tengo pensado que es este despedida la manzana mordida que ya tengo digamos el recorte hecho vale como ya lo tengo seleccionado previamente pues ya me salía ahí pero bueno se me ha duplicado bueno elijo este para comprobar que sea eso efectivamente está todo bien mantenemos pulsado lo arrastramos aquí vale y lo siguiente sería darle a esta flechita de la parte superior damos donde pone mis canciones y tachán volvemos a la pantalla de antes vale aquí esperamos a que termine vale acaba de terminar mantenemos presionado le damos a compartir le damos a tono y aquí bueno voy a poner mi canción simplemente para ahorrar tiempo le damos a exportar y ahora vamos a ver el resultado acaba de terminar la exportación venga salimos de aquí nos vamos a los ajustes y ahí veis que pone mi canción que es lo que acabamos de guardar vamos a escuchar funcionan habéis visto que fácil que rápido así que así podéis hacer para cambiar el tono de llamada de vuestro iphone y bueno pues presumir con vuestros amigos porque si seguramente ellos si en este vídeo no sepan hacerlo en fin si os ha gustado podéis dejar vuestro me gusta suscribiros para más tutoriales útiles como este y nos vemos muy pronto con más contenido aquí en la manzana mordida porque ya sabéis yo soy fernando somos la manzana mordida y prometemos hacerlo chao chao